Bueno, la incógnita del paradero de Hilario me llega muy rápidamente, después de que, por un gran infortunio, no pude acompañarlo en los servicios fúnebres para Miki. Por alguna coincidencia, un viaje a Tuxtla, y en especial a San Cristóbal Las Casas, me hizo revivir la necesidad de estar con Hilario. Y, claro, lo primero que hice entonces fue tratar de localizarlo así, a distancia, para avisarle que llegaría en pocos días allá a su tierra. No recibí respuesta y cuando llegué a San Cristóbal Las Casas, un par de amigas me relataron esta historia que había acompañado a una cantante o que lo estaba haciendo y que habían pasado unas cuantas semanas sin que se supiera de él. Se me hizo raricísimo, ¿no? Como que no aparece. No, pues sí, que desapareció del hotel donde estaba trabajando. Que lo declaran desaparecido. De manera impune, ¿no? Es lo insólito. Es raro porque en un pueblo así, chico, porque no es muy grande San Cristóbal, pues todo se sabe. Un enigma. Pues es una situación muy grave. Desapareció Hilario, nadie sabía de él. Pues no creemos que esté simplemente desaparecido, ¿no? Pensamos que algo malo le pasó. Que se sepa qué pasó con él, qué, por qué. Saber si vive, si no vive. Y nadie, nadie nos supo decir qué había pasado con él. Da cuenta, Antonio, de la desaparición entonces, porque parece un asunto policiaco. Es un asunto a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Hilario Sánchez del Carpio. Nací en Bochil, un pueblito ahí rumbo a San Cristóbal. Fuimos seis hermanos. Mi hermano Gumaro, que ya falleció. Mi hermano Boanerges. Luego las hermanas, Mericia y Marina. Ya posteriormente Hilario y Francisco Lenin. Como mi papá era sastre, en el tambor de la máquina de coser, Hilario, desde que gateaba, sacaba la música con las manitas del ritmo así. Y buscaba así otras cosas que sacaran sonidos. Buscaba botes así. Su infancia lo pasó en Simojovel de Allende, el lugar donde es el ámbar, la gema de Chiapas. Yomar, Yomar, ¿sabes tú de dónde viene el mar? Dicen que lo hicieron de una gota de agua y un grano de sal. Yo me dediqué a la marimba, luego, luego a la edad de tres, cuatro años. En esos tiempos la vida para Hilario era muy difícil. De chiquito sufrimos mucho y siempre fuimos muy unidos. Inclusive en 1952-53 estuvo tocando con la marimba de sus hermanos en Tuzla Gutiérrez. Mi mamá ya nos trajo a Tuzla. Ya cambió un poco nuestra vida. Ya empecé a tocar para en fiestas infantiles en Chiapas. Inclusive hicimos giras por el estado de Tabasco. Terminé ya mi primaria a la edad de 15 años o 16. Todos nos vinimos. Como fueran nos vinimos a México. Entonces entré en la Escuela Superior de Música, estudiaron un año. Afortunadamente ya había estudiado un poquito, seis meses allá en Tuzla. Ya sabía el solfeo. No aprendí gran cosa en la Superior de Música un año. Y Hilario ya empezó a buscar trabajo. Y como sabía mecanografía y sabía taquigrafía, se metió a trabajar en persiana y un ex de secretario. Hacía mis bailes, bailes de las colonias chapanecas. Yo iba a tocar ahí. Ya invitaba a Hilario a que fuera conmigo. Hilario fue parte de la marimba Nandayapa en sus primeros años. Estoy hablando de finales de los años 50 o principios de los 60. Estuvo tocando con Alfredo Urdaguín en aquel hotel continental Hilton, que era un lugar muy exclusivo y muy elegante en aquel entonces. Aquí estuvo viviendo también con una española. Y con las señoras convivió antes de irse a Francia. Tuvieron un niño. Le puso a él Francisco Sánchez. En fin, pasé como 5 años en el DF, de 17 a 23 años. Y a los 24 tuve la oportunidad de irme. De tal manera que en alguna de esas aventuras casi, diría, irreflexivas, decidió ir a Europa y se asentó en París. Tocando música tropical, salsa, lo que le llaman ahora. Y después conoció a Miki. Me dedicó a cantar ahora. Nos conocimos en un grupo en Argelia, en un gran hotel. Se llamaba Hotel Aleti. Tocaba la marimba, entonces me pasé al vibráfono, la marimba electrónica. Conocí un disco de Lionel Hampton. Muy bueno. A partir de eso, conocí discos de Miles Davis en el jazz. Ellos ya fueron mis maestros por discos. Está en el Congo, donde aprende y conoce todos los ritmos africanos. Y de ahí llegamos a Francia, donde yo nací, yo nací en París. Cuando llegó Ray Charles allá en París con su grupo, un día me atreví, yo tendría ya 25 años de edad, casi. Me atreví a echar la paloma, como decimos aquí, a tocar jam session con músicos ya del grupo de Ray Charles. Y este, yo no, nada, ni hablé ni nada. Me puse a tocar un blues en equistón, el blues en do, en fa, etc. Es decir, doce compases. Y ya, a partir de eso ya me inicié a atreverme también a no temer, ya estando con los grandes. Así se hace uno músico de jazz o del tropical o que sea salsa. El gran panorama de su vida entonces fue la música. Y había dicho en algún momento que a pesar de que Hilario no era una persona muy instruida, resultó ser una persona muy informada. Es el balafón, la matriz de las marimbas. Para mí es una de las primeras marimbas que se hicieron hace miles de años. Voy a improvisar algo sobre este instrumento porque no tengo nada preparado. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un improvisador bárbaro, ¿no? Cuando uno escucha una pieza tradicional, por más que se le distorsione su armonía, por más que se distorsione el pulso, nunca pierde su esencia. Y eso lo dominaba muy bien Hilario. Hay que reconocer el tema y decirle, ay, esto no me gusta esta armonía, la voy a transformar. Entonces ya se transforman las armonías. Pero la melodía se respeta y el texto. Como a los seis años que ya tenía allá, dije, no, pues ya me casé aquí con una francesa. Pues tráelo para acá y ya se vinieron los dos. En 1965 edita el primer disco con música mexicana y música francesa. Nos juntábamos, pues aquí en el café o había otro café por allá y me dijo, oye, Tommy, ¿quieres grabar conmigo un disco? ¿Cómo no? Y lo hicimos. Salió bonito. El disco para mí es un documento como historiador del jazz en México, que me sigue pareciendo un parteaguas. Hay un antes y después de Yazteca. Hicieron el tiraje también de 500 discos, de las cuales se vendieron como 50. Y 400 los regalaron, algunos me regalaron a mí, bueno, yo se los regalaba a algunos amigos. Hay Jalisco, no te rajes, creo que viene en ese disco de Yazteca, del maestro Manuel Esperón, carajo. Donde podíamos escuchar la cucaracha o donde podíamos escuchar piezas del cancionero de la liga mexicana llevadas a Silyaz. Como la cucaracha gustó mucho en Suecia, cuando escucharon la cucaracha, la manera como yo la transformé. En Suecia hicimos 35 conciertos en un mes, a veces dos por día. Fueron de los primeros que empezaron a hacer fusiones de lo que ahora podría ser la música del mundo, el warm music o esas cosas. Ellos empezaron a mezclar el folclor y las tradiciones mexicanas con el jazz. A algún público le parecía sorprendente encontrarse con que la mano izquierda de Hilario estaba proponiendo las armonías para que la melodía la llevara a la trompeta que le empuñaba con la mano derecha. Mi padre tenía un programa de televisión en el telesistema mexicano. Y les dio la primera oportunidad como pareja de músicos a Hilario y Miki para que Hilario tocara y Miki cantara. En 68 decidimos que no nos íbamos a quedar aquí después de las escuelas. En 68 decidimos que no nos íbamos a quedar aquí. De lo que pasó, ¿no? En Tlaltelolco y todo. Teníamos una invitación al Festival de Varadero en Cuba. Entonces nos fuimos. Reyes sonrisa a Francia. Anduvieron por ahí varios años. Él llegó a tocar con Bill Coleman. Me impresionó mucho en alguna ocasión que estábamos comentando, en una reunión, que le había llegado a tocar con Estefan Grappelli. Diez días se va a su pianista, se va a un trabajo o a su país. Vacaciones. Vacaciones. ¿Quieres tú suplir? Le digo, pues a mí sí me encantaría, pero ojalá y pueda. Dice, pues vamos, hay una audición si quieres mañana te llevo allá en el Hotel Hilton de París, Francia. Entonces, si Estefan Grappelli le hizo una audición, le dijo, sí, 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 ya. Y usted empieza conmigo. Conocí a Hilario Sánchez seguramente en el año 1972. Muy recientemente habían regresado él y su pareja Miki de una larga estadía en París. Y desde el primer momento hubo una química muy especial con ambos. Sobre todo a partir de que conocí su disco. Vibrafonía es un disco que él grabó en Europa. En que presentaba una obra de él hecha con diversos vibráfonos y marimbas. Pero doblada tres o cuatro veces y a veces él haciendo montajes en multitrack en diferentes pistas. Aunque tuvo muchísima oportunidad de convertirse en eso que llamábamos un hombre de mundo, decidió por vocación seguir siendo un oriundo de Chiapas. Eso lo caracterizó, lo definía muy bien. Y siempre dijo, muy orgulloso, que era de Bochil, Chiapas. Y que era un indio tóxil. Aquí es la entrada del mercado. Ahí falleció un indigente que yo le llamo el cencerro. Hola, el cencerro. Porque hay un poema de Eudoro Fonseca que se llama El cencerro. Es un serrino indigente aquí. Pero yo fui hace ocho meses. Tenemos muy buenos amigos en la colonia, en el mercado. Conocemos gente. El que nos vende frutas le gusta la música. Yo le regalé un DVD. El zapatero también a todo dar. Y arregla muy bien los zapatos también. Y me arregló mis botas que tengo ahí. Es a todo dar. Bonito ambiente. Zapaten aquí para abrirle. Como yo soy pelita, no quiero lastimarme los dedos. Entonces, con un cuchillito saco el tubo y ya pongo todo vacío. Y eso es lo que bebemos. ¿No tiene higos ahora? Ah, van, dame dos higos. Ellos vivieron una vida muy difícil. Casi siempre estaban en la quinta pregunta. No ganaban mucho dinero. Pero jamás retrocedieron. Ellos eran fieles a su vocación de músico. Y pagaron el precio de vivir así, en una estrechez económica toda su vida. Nosotros vivimos de conciertos, de jazz. Entonces, yo les digo, aquí tenemos conciertos, por ejemplo, el domingo próximo. Tenemos un concierto en un bazar. Y después nos vamos a ir a Puebla. Donde íbamos cada año, hay un festival de jazz en ir a Puebla. Hace diez años me deshice de un automóvil. Te vi un Valiant 64 muy bueno. Metí a mi marimba en la cajuela. Ahora, afortunadamente, ya después de cierta edad, ya tenemos las tarjetas para no pagar metro. No, pero es precioso nuestro mundo y nuestro país. Tenemos que seguir haciendo lo que creemos haber nacido. Como el zapatero adora y hace muy bien su trabajo. Yo, la música y nací para eso. En fin, hay tantas cosas. Que así justo voy a hacer música. Ahora. De Cádiz a Sevilla. ¿Cuántos limoncitos el limonar me conoce por los suspiros? Ay, muchacha, muchacha. ¿Cuánto barco en el puerto de Malagá? Desde Sevilla, Carmona, no hay un solo cuchillo. La media luna corta y el aire pase rido. Ay, muchacho, muchacho. Que las olas se llevan mi caballo. Eso sí, nos fuimos a Japón dos veces. Una primera vez dos meses en Kumamoto y la segunda vez seis meses en Miyazaki. El que quiera un corazón, que pregunte por mi olvido. Ay, muchacho, muchacho. Que las olas se llevan mi caballo. Cádiz, que te cubra el mar. Buen voces por ese sitio. Sevilla, ponte de piento. Para no ahogarte en el río. Ay, muchacho, ay, muchacha. Que buen caminito. Cuánto barco en el puerto. Y en la playa. Que frío. Hilario y Miki, siempre pienso en Hilario, con Miki. Abrieron, y con Calatayud, el jazz a nuevos públicos. A público joven. A público de mi generación. Y durante algunos años ellos dieron conciertos en centros culturales. En centros deportivos. En prisiones. Hilario y Miki venían desde los ocho años. En los ochenta. Venían ellos a tocar con nosotros. También estuvieron en el Festival Internacional de Jazz de Montreal y de Quebec. Eran los únicos latinoamericanos como invitados en esos festivales de jazz. Me obsequió una grabación en cassette cuando lo tocaron en el Festival de Jazz de Montreal. Es impresionante como la pieza tradicional de Pepe Guisar Guadalajara. Y de repente empieza la improvisación y se va para otro lado. Esa labor de zapa cotidianamente, de picar piedra cotidiana disciplinadamente, ha sido lo que hace pensar que Hilario pueda ser, haya sido una de las figuras prominentes de la historia de la música del siglo XX en México. Tenía buen oído, decía, sonaba, decía, esto es do, esto es re, en fin. Los sonidos de la puerta, por ejemplo, ¿no? La intensidad de los sonidos, decía, está en tal nota, ¿no? Entonces tenía un oído absoluto, decía él. Ahí está tocando, por ejemplo, el silbido de alguien que vende ahí. Ya, todo eso son sonidos que nota. A los gallos aquí también faltan animales. Entre mi rey. Mi rey. Todos tienen sonidos. Un claxon, otro día un saxofonista francés me dice, Oye, Hilario, quiero que me acompañes en el piano. Yo toco el sax. Es un ingeniero, pero también toca el sax. Le digo, bien, ensayamos. Ensayamos varios días en casa. Nos preguntamos y de repente suena un claxon. Le digo, ay, ese claxon está en re bemol. Porque sí molestó. Y sí, exactamente está en re bemol. En el año 91, él obtuvo el premio Chiapas. O sea, una personalidad en la música de Chiapas y de México. Tengo que decir que la obra de Hilario que en algún momento más le satisfacía era musicalizar a grandes poetas. Y en especial a uno de su tierra, Jaime Sabines. Ellos escogían los poemas que les decían algo, que les gustaban. De esa forma también tuve la suerte de que musicalizaran varios poemas míos. Puedo recordar a Elba Macías, musicalizada. A Germán Listar Subide, Elías Nandino, Homero Aridjis, Oscar Wong, Efraín Bartolomé, Roberto López Moreno, en fin. Hilario, bueno, se rodeaba con, por ejemplo, con los intelectuales chiapanecos, con Jaime Sabines, con Juan Bañuelos, con Julia Alfonso, una actriz comiteca. También era gran amigo de Gurrola y hacían muchos experimentos teatrales, musicales. Musicalizado películas, ballets. A mí me sorprendía mucho esta capacidad de Hilario de permearse de muchísimos estilos de música y no ser tan selectivo de que, como él era, él como jazzista o como compositor de música sinfónica y de cámara, siempre bien abierto a diferentes posibilidades. Oímos Mix 106 también, por eso que oye más la juventud ahorita. Oímos mucho Radio Mix 106. Antes oíamos Radio Universidad, pero ya tampoco, porque hablan demasiado y ya, ya no. Ni Opus 94, tampoco. Bueno, a veces también ponemos, han pasado también, han tocado obras mías ahí en Opus 94. Estaba muy esperanzado de que la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional le estrenara alguna de sus obras. Para él, pues era muy grato cuando de pronto su música, repito, esta música llamada de concierto, algunas de sus obras de pronto habían sido integradas en un programa donde había alguna obra también de Galino o alguno de estos, ¿no? Pues era como sensacional. Aparecer ya sustancialmente con la seriedad de un compositor de música de concierto. De su obra de cámara, por ejemplo, está Niebla en Montevideo o el Cenote Sagrado. ¿Tú recuerdas aquel Meso Picante? Es un pionero del jazz en México. Es decir, más que un homenaje, fue un agradecimiento. Pero para las autoridades, tú tienes que llegarles dentro del slang o con la terminología que ellos manejan, ¿no? De homenaje a los pioneros. Era emocionado realmente por el evento y dijo que ya había recibido, como yo lo sabía, algunos reconocimientos a nivel oficial, pero que era la primera vez que la comunidad del jazz en México le hacía un reconocimiento así. Miki y yo tenemos ya 41 años juntos, pero 25 sin televisor. Por fin, hace 15 años compramos el primer televisor en 90 y hemos visto que la televisión no ha favorecido al jazz. No sé. Antiguamente ahora ponen muchas cosas, la academia, esas cosas horribles. Estos pobres, ¿cómo se llaman? Yair y todos malos. Pensamos irnos de aquí, de este departamento, porque no podemos hacer la música que queremos. No se siente uno libre, se siente uno como en prisión. Hay una vecina muy desagradable que cada vez que tocamos a cualquier hora les disgusta y nos habla por teléfono, que por favor lo toquen y no sé qué. De todos nos tocamos. Le digo a Miki, bueno, ya tenemos cierta edad, ya tenemos muchos años en México, vamos a irnos a lo mejor a vivir allá, mi tierra, Chiapas. En varias ocasiones Miki me llamaba por vía telefónica para ver la casa donde iban a vivir, pero me di cuenta que Miki tenía algo de miedo establecerse en San Cristóbal. Los vi en el último departamento que habitaron en la colonia San Rafael antes de irse a Francia. Ya no los volví a ver. Era una pareja feliz porque era una pareja de enamorados, realmente una pareja de enamorados. Dos ancianos que evidenciaban, no por evidenciar, sino porque no podían dejar de evidenciarlo su amor. Eso era emocionante. Amar es este tímido silencio, cerca de ti sin que lo sepas, Y recordar tu voz cuando te marchas, y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte, como si fueras parte del ocaso. Amar es aguardarte, como si fueras parte del ocaso. Esta fue una foto donde él estaba actuando. Esta fue en Navidad. Estaba cantando Miki con Hilario. Miki no se sintió a gusto en su propia tierra después de más de 30 años Pero ya se puso muy mal a Miki y regresaron Ya venía muy mal de los broncos, ya no se pudo hacer nada por ella Al llegar al aeropuerto aquí como a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana falleció la señora Ella muere en septiembre, a finales de septiembre, con muy poca noticia, con muy poca repercusión La velamos aquí en la avenida Politécnico y después la incineraron, le entregaron las cenizas en un cufrecito así Con la desaparición de Miki en el mes de septiembre del 2007, pues no solamente perdió Hilario a su compañera Sino perdió a su manager, a su copista, a su promotora Su madre, su todo, su hermana, su vida Me habló por teléfono, dice, ¿qué crees? Que me salió un trabajo en Chiapas y me voy a ir Yo le dije, no te vayas aquí, yo esté humildemente, te puedo dar de comer Hilario quedó muy desolado, nos vimos dos o tres veces hasta que él partió a Chiapas Tuvimos oportunidad de recibirlo en el Café de la Mari, que es un café cultural en el que nos reuníamos los escritores, los periodistas Le gustó el ambiente que teníamos en el café, los eventos culturales, las bohemiadas y todo Venía como al encuentro de sí mismo también Tuvo una entrevista aquí en el canal 10 de televisión Esta noche es para ti, está Hilario, entonces yo inmediatamente llamo para felicitarlo También nos llamó de San Cristóbal Las Casas, Octavio Gordillo Ortiz Un saludo muy afectuoso al maestro Hilario Inmediatamente me comuniqué con mi amigo Octavio para hablar al programa y decirle que aquí en San Cristóbal Pues que lo queríamos mucho y que podía venir cuando quisiera Pues un gran maestrazo Hilario Sánchez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche ¿Qué haces ahora en Chiapas? Yo quiero preguntar, ¿qué estás haciendo en Chiapas ahora? Pues estoy dándome a conocer porque ya hace años que no tenía la suerte de regresar a Chiapas Las instituciones de cultura no hacen un trabajo de difusión de la obra de un chapaneco tan importante como es Hilario Entonces mi contacto con su música es muy reciente Esta trompeta también es como los franceses son bien altotes algunos y dicen no, pues eso se lo meten en el bolsillo Como los libros, se lo guardan, pero son bien, nosotros los chaparritos digo no, esta trompeta ya tiene 22 años Sí era para él un interés poder llegar a un lugar, a una institución de cultura que le apoyara para enseñarle a los muchachos El gobierno de Chiapas tiene un proyecto cultural muy importante como un eje fundamental para fortalecer la identidad de los niños y jóvenes chapanecos Me comentó que había hecho varios intentos para hablar con el gobernador Creo que llegaba hasta el secretario donde le entregaba los paquetes de sus discos Pero creo que no tuvo mucha suerte de que se la escuchara La cosa era de él su obsesión por el piano Ahí fue donde él decide trasladarse a San Cristóbal porque aquí no se acomodó en ningún bar Entonces vino y ya fuimos a un hotel a hacer una audición Esta muchacha una tarde llegó con Hilario Y me dice ella, mira te presento a mi amigo Hilario, ha venido por Chiapas y necesita trabajo Afortunadamente para mí yo tengo la misma tesitura que Miki Y pues sí nos entendimos en la cuestión musical Yo ya me estaba aprendiendo las canciones que cantaba Miki en francés, por ejemplo Después de que lo escuché dije no, no Esto es mucho más de lo que yo requiero, ¿no? Maestro, te gusta el lugar porque también eso es importante Ahora falta que la dueña diga que si va a decir, tiene que decir Obviamente no estaba dentro de mis proyectos que Hilario fuera quien acompañara a la gente a cantar Sino que Hilario era un espectáculo para el hotel Oye, pero creo que pasamos en casi, por lo menos tú y yo Tres minutos para guardar mi trompeta Ya como en diciembre, algo así, en el último diciembre Nos habló que estaba trabajando bien ahí, en San Cristóbal Y dice, inclusive tengo mis cosas en Tuxtra Gutiérrez Pero los voy a llevar para San Cristóbal todo Aparentemente ahí en el hotel le dieron un hospedaje Y él iba a compensar tocando en las noches Yo lo conocí Tocando piano en un hotel aquí en San Cristóbal Y la dueña del hotel me lo presentó Y nació inmediatamente una muy bonita amistad Y mucha gente lo conocía Entonces Hilario se expresaba musicalmente A pesar de su nostalgia que traía por la pérdida y todo Estaba muy contento Él por la muerte de ella se está pasando por una depresión muy importante Una depresión que lo llevaba a pensar En que ella no tenía ganas de vivir Yo no veía a Hilario deprimido Al contrario, tenía planes Muchas cosas que no eran de una persona deprimida Era muy alegre Pues el live aquí en Chiapas se veía muy contento Siempre sonriente Entonces vino el 28 a la casa y todos celebramos Ahora sí que echamos unos tragos y todo Lo vi de muy buen ánimo En esa reunión yo tomé algunos videos con cámara Y me pareció una persona muy accesible Él se puso a tocar casi toda la noche hasta la madrugada Aquí en el hotel estuvo como un mes y medio Y ya dentro de la confianza en la plática Él me platicaba que empezaba a padecer de problemas de próstata Se sintió mal Tenía mucho miedo de que lo operaran Y el interno de la señora Yanine pues nos dijo que sí Que estuvo muy malo Y que ellos lo habían llevado a un doctor Y el doctor la llevó a un hospital de monjas Y que ahí lo habían operado Yo lo operé, si no me equivoco, un viernes Lo di de alta el sábado Y el domingo ya estaba tocando el piano en el hotel Se recuperó muy rápido El poco tiempo que yo lo vi Siempre una persona tranquila, contenta Me cuenta mi hija y me cuentan los empleados Que había bajado mucho su estado de ánimo Que estaba deprimido Pero después de la operación Como no podía subir escalones Estaba así abajo del lado izquierdo Entrando del lado izquierdo Ciento dos Después de que había salido bien de la operación Resultó que había desaparecido Así como llegó, así desapareció Sucedió que una mañana me habló Lucy Y me dice, mami, Hilario no sale de su cuarto Había un grupo de señoras desayunando en el restaurante Eran alrededor como de la una de la tarde Y teníamos un piano en la esquina de allá Y bajó y tocó Y me dice, no, no está, no responde Fue un lunes Yo me imagino que fue como el 28 de enero De 2008 Había yo salido a pegar pósters Precisamente fue el primer día De pegar los pósters Porque antes de ese Porque antes estábamos tocando sin publicidad Y ya no estaba O sea, me dijeron, acaba de salir Era como las 11 de la mañana Ya habían averiguado Que Hilario había salido a la una y media de la tarde Únicamente con su sombrerito Y yo salí como a la, no sé Tal vez sería como a la una y media Que es la hora que salgo a recoger a mis hijos A la escuela Cuando yo regresé a las 7, a las 8, a las 8 y media A las 9 ya no regresó Se me hizo raricísimo, ¿no? Y cuando volví por la tarde A trabajar ya no estaba aquí Le dije, mira, toca Lleva la llave maestra al hotel Entra Y ve si Ve si hay algún ranota O si hay algo extraño Y Lucy regresó Al ratito Con un sobre Y me dijo, mami Hay un sobre dirigido a mí Después ya me hablaron por teléfono La dueña del hotel Y me dijo, pues ya tenemos noticias de Hilario Encontraron una carta Y este Entonces ya fui al hotel A ver la carta A ver todas sus cosas Entonces yo no toqué nada de sus cosas Pero estaban todas sus pertenencias ahí Sus zapatos, sus huaraches, sus botas, sus abrigos Después de que leímos esta carta Que para mí es una carta póstuma Nos vimos ante una Ante un escenario muy complicado Legalmente Pedimos consejo Y lo primero que nos dijeron era No toque nada de sus cosas Lo que hacen todos los hoteles Es fotografiar Guardarla Y ponerla en depósito Y ir a dar parte Al ministerio público De que una persona No llegó por sus cosas Se fue Así sin Sin decir Agua baja Nosotros nos hablaron como el día Primero o doce De febrero Que no aparecía Días después Ya por el mes de febrero Me comuniqué con la hermana Y le dije Mira Me da muchísima pena Esta noticia Pero Hilario no ha regresado Hablé con la señora Giannini Y me dijo Que el que me iba a dar Todos los datos Era su yerno Me comuniqué con él A San Cristóbal Dije Voy a ir mi papá Va a levantar un acta Vamos a ir a ver Qué es lo que pasa Y me dijo Él no Su papá no tiene Por qué levantar un acta Porque nosotros Ya la levantamos Entonces Dije Papá Ve a ver Porque está raro Que ellos ya levantaron Un acta tan rápido La hija asegura Que mi tío ya se mató Porque habló con ella Unos minutos antes de salir Y le dio a entender Que estaba muy deprimido Y que ya no quería vivir Y le dije Mi hermana Pues me voy a ir Porque dice Mi hermana Yo no puedo ir Ve tú Y yo me fui A ver qué pasaba Empezaron a aparecer Varios parientes Algunos querían revisar El cuarto Obviamente el cuarto Obviamente el cuarto De acuerdo a los reglamentos Hoteleros Guardamos los bienes Y el cuarto Y el cuarto Pues obviamente Lo seguimos vendiendo ¿Verdad? Empecé a hacer preguntas Le dije Bueno, ¿cómo desapareció De aquí Del restaurante? Pues sí Salió a la una De la tarde Lo vimos pasar Pero ya no lo vimos La parte difícil Del momento Y todo Le tocó vivirla A mi hija Y a mi yerno Todas estas entrevistas Con la familia O sea Son Jóvenes Y sin ninguna malicia Y sin ninguna Es decir Sin nada Que ocultar Y si es muy raro Que un músico Que siempre cargaba Su trompeta Para todos lados Pues que la dejara ahí Y desapareciera completamente Sí me parecía extraño Que no se hubiera llevado Sus instrumentos Decía Esta es mi esposa Mi mujer Esa La trompeta Pero uno Para irse con uno mismo No necesita instrumentos Roberto Si él decidió Ir a otro A otra dimensión O irse solo Con sus sentimientos ¿Qué te puedo decir? La trompeta La llevaba a todos lados La trompeta Que venía en medio De la ropa Envuelta Una trompetita chiquita Que manejaba él Lo tiene mi hermana Marina Esa no venía incluida En la lista Que ellos daban Yo hice una Un inventario Con las maletas Tal cual Él las dejó Dejó todo Se le entrega cinco camisas Y venían Cinco camisas adentro Lo único que no notaron Por ejemplo El pasaporte Y todo eso Cosas raras Que notamos Que le hubieran dicho A mi papá Aquí está su pasaporte Porque se supone Que ellas fueron Las que recogieron Todas sus pertenencias En el Donde dormía mi tío En el cuarto Que le daban Dentro del hotel Si hay algo Que están escondiendo O sea Solo porque pasó En ese lugar Y que les dé pena El escándalo Es lo único De hecho Hubo cosas extrañas Y eso Lo contó Un periodista local De ahí Que Los carteles Que pusieron En los postes Buscando A Hilario De la noche A la mañana Desaparecieron Eso me hace Tremendamente Extraño ¿Quién los arrancó? ¿Y por qué? Solo vimos Los de Los de Que iba a tocar Los de Se busca eso Si no Eso Pone Otra 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 Tinta de extrañeza A esto ¿No? Pues si se debería Tomar cartas En el asunto ¿No? El gobierno Tendría a los medios Como para El gobierno De Chiapas Pues para hacer Una investigación Profunda Yo cuando le Vi la carta Al gobernador Le dije Que había Muchas anomalías En las Declaraciones De ellos Decían una cosa Luego componían Y decían otra Y así Es que si no No pasó Es que si no pasó Nada No mientes Pues a ver Pásenle A ver Ayúdenos A investigar Esto ¿No? Estoy muy segura Que el señor gobernador Nos va a apoyar En este En este empeño Para encontrar Hilario El gobernador También no contestó Porque según Era muy amigo De la familia Se fue diluyendo La memoria Ahorita ya En Chiapas Ni siquiera El consejo estatal Para la cultura Y las artes Se acuerda De Hilario Y es grave Tengo apenas Acá Nueve meses O nueve meses Y pues ahorita Que tú llegas Afortunadamente Sé que Hilario No está Supuestamente ¿No? Entre Entre la población De Chiapas ¿No? Entonces tenemos Que buscar Vamos a A hacerlo Lo conducente Para encontrar Hilario Desgraciadamente En este ámbito De Desapariciones O secuestros La autoridad Actúa De manera No competente ¿No? Si se trata De un caso De alguien Que tenga Poder económico Ya lo hemos visto Que Como las procuradurías Actúan Inclusive Me pidieron El teléfono De México Donde yo radico Y Y nunca recibí Alguna llamada De Respecto A la A el acta Que yo levanté Cuando Las autoridades Estatales No Investigan Un acto De desaparición Y no pueden Determinar Cuál es el paradero De la persona Desaparecida Esa incertidumbre En que quedan Los hechos Puede Equipararse A la tortura Y a los tratos Crueles En perjuicio De los familiares A veces No duermo Tranquila Digo ¿Qué pasaría Con mi hermano? ¿Qué hicieron de él? ¿Qué daño Pudo haber Tido ya? Era una persona Que se dedicaba Nada más A la música No hay una formalidad De De la investigación Uno puede creer Es que sí Sucede algo malo A través de todo Todas esas acciones Que uno va viendo El agravio En contra de los familiares Es tan fuerte Y La manera en que Se lastima Su integridad Psicoemocional Es tan considerable Que también Eso constituye Una violación A los derechos humanos Aparentemente Él tomó Una determinación Probablemente De suicidio Pero el cuerpo Nunca ha aparecido Digo Si este señor Se fue a tirar O lo atropellaron En la carretera O fue al río De Chiapas de Corzo A tirarse Pues tenía que flotar O algún río De por ahí Porque no puede Desaparecer alguien Así nada más Porque sí Sin que haya Una explicación Muchos rumores Muchos rumores Pero nada Nada concreto O sea No No sabemos Qué pasó con Hilario Y estamos en espera De que ojalá Y algún día aparezca Y sea verdad ¿No? De que realmente Se fue Le hicieron un homenaje Antes de Antes de eso En Bochil Como hijo Predilecto Y demás Qué bueno Que en vida Le Perdón Por la palabra Pero Ya Tiene más de un año Que se desapareció Hilario Y No creo Pues que Que continúe En este En este tiempo Ya se hubiera Reportado Con cualquiera Con su Con su hermana Con sus hermanos Con los amigos Algo muy raro No quiero yo Especular Pero Necesitamos Respuestas Ojalá que Las autoridades Las den Cuando se trata De una desaparición Ya sea De personas O desaparición Forzada Son cuestiones Muy difíciles De Investigar Porque Esto implica Que La información Por lo regular Es Negada O encapsulada Por algún motivo Finalmente Nos puede pasar A todos Y yo creo Que valdría la pena De todos Ponernos las pilas Para que esto No pase nada más Y se borre De un plumazo La vida De Hilario Sánchez No se puede borrar De un plumazo Y este Yo lo consideraba Un genio Y este Bueno no sé No sé Qué pasó Ahorita tiene Como año y medio Más de año y medio Y nada No se sabe Nada Todo está En suspenso Más de año y medio Más de año y medio Siento una enorme necesidad de saber de su paradero, para bien o para mal. Algo así, la desaparición de un amigo no puede quedarse ahí en el limbo, sino necesita concretarse, necesita ponerse en blanco y negro, necesita tener una certeza total de qué pasó con Hilario Sánchez. Hilario Sánchez